Ahí viene ya el cacique Hoy un aplauso, un aplauso para el cacique Y os lo decían Para ti cacique en tu guía Ahí llega señoras y señores El cacique y os lo decían Ya viene la tarima El cacique y os lo decían En taima el cacique Gracias 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 Miguelito Char Gracias Miguelito Char Gracias Gracias El clan Char Mi familia Yo soy Díaz Char Ojalá Dije yo 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 Álvaro L sym kick Álvaro López y llega Almates Avaro Ahi hay otra orquesta nos preparamos Es una de las señoras y señores El cacique con Álvaro López Hoy día es mi cumpleaño Gracias.